He pedido a todo el mundo, he llegado a desesperar Que me ayuden en mi gran empeño de lograr un mundo mejor Yo pido ayuda y no la encuentro y me siento como marioneta Porque nadie en su pueblo es profeta y esta pena me embarga por dentro Porque nadie en su pueblo es profeta y esta pena me embarga por dentro Quiero guarachar y no me dejar Óyeme cantar, que aquí canto con franqueza Quiero guarachar y no me dejar Dice un refrán que nadie es profeta en su pueblo, que allí no podrá triunfar Quiero guarachar y no me dejar Por eso es la pena que me embarga por dentro Guarachándola he de olvidar Quiero guarachar y no me dejar Saboriche gordo, vamos a gozar todo el mundo Quiero guarachar y no me dejar Para adelante como de lugar Quiero guarachar y no me dejar Un momento llegué a desesperar Pero una mano amiga brindó su confianza Quiero guarachar y no me dejar Quiero guarachar y no me dejar He pedido a Dios que ilumine mi sendero Para adelante poder echar Quiero guarachar y no me dejar Aunque tú no quieras verme cantar Todo mal que desees se empieza a convertir Quiero guarachar y no me dejar Llamar, eh, 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 y no me dejar Por más que replicaba tu puerta tú siempre me decías No hay llave para esa puerta Eh, 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 y no me dejar He logrado una gran combinación Para que mi cantar no desaparezca Quiero guarachar y no me dejar Quiero guarachar y no me dejar